Les doy la más cordial bienvenida a este evento organizado por la Universidad Iberoamericana, que tiene como objetivo generar un espacio de diálogo entre las y los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la comunidad universitaria. De tal manera que conoceremos sus propuestas y de manera respetuosa les expresaremos preguntas e inquietudes. Me permito en primer lugar presentar a las personas que presiden este evento. A las y los presentes les pido por favor que guarden sus aplausos para el final. Nos acompaña Mario Peraza, representante de COPSA, Pia Teracena, representante de Egresados, Miquel Arriola, candidato de la Jefatura del Gobierno por el Partido Revolucionario Institucional y su servidor Ricardo Ortega, profesor investigador del Departamento de Derecho, que seré el moderador de este encuentro. A continuación, quisiera recordar a las y los presentes que este es un foro democrático organizado por la Universidad Iberoamericana con el propósito de escuchar en un ambiente de diálogo respetuoso a las y los diferentes candidatos a la Jefatura de Gobierno, en este caso a Miquel Arriola. Ahora procedo a explicar la dinámica del evento. En un primer momento escucharemos el discurso de nuestro invitado. En un segundo momento se llevará a cabo la sesión de preguntas al candidato. Si ustedes desean realizar o formular preguntas, por favor levanten la mano y ubíquense en la parte detrás del micrófono cuando yo se los indique. A continuación daré lectura al currículum del candidato. Miquel Arriola Peñalosa es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte. Es maestro en Políticas Públicas y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra y maestro en Derecho por la Universidad de Chicago en los Estados Unidos de América. Entre 2007 y 2009 fungió como Director General de Planeación de Ingresos y Jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Trabajó junto con José Antonio Meade, los paquetes económicos y las reformas fiscales y su negociación con diputados y senadores. Dirigió la COFEPRIS de 2011 a 2016 donde pudo reducir el precio de las medicinas en 80% y obtener para la institución el reconocimiento de la OMS y la OPS como regulador de referencia. El 8 de febrero de 2016, en reconocimiento a su desempeño, el Presidente de la República lo nombró Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde pudo sacar de la quiebra a la institución. Fue galardonado, el segundo galardonado por el Professional Achievement Award y actualmente de la Universidad de Chicago, perdón, y actualmente es candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional. A continuación, le pediré entonces, sin más, al candidato Miquel Arriola, nos dirija su mensaje inicial. Jóvenes, muy buenas tardes. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a la Ibero, de esta gran universidad, es egresado mi hermano, padre de tres niños que afortunadamente por la Ibero, pues van a poder tener también educación. Yo soy egresado de la Universidad de Nahuac y en mi vida, jóvenes, lo que yo he hecho, yo soy hijo de servidor público, lo que he hecho es servir a mi país. Llevo 16 años trabajando para México. Empecé desde abajo, empecé de jefe de departamento de una institución pública banrural, que ustedes ya no conocen porque liquidamos en su momento por ser un mecanismo muy ineficiente, muy caro para financiar al campo. Después pude desarrollarme como servidor público con una palabra, servicio. Yo nunca he ido al gobierno por dinero, yo tengo la conciencia limpia y he estado en gobiernos de muchos colores, porque soy servidor público. ¿Qué pude hacer en términos objetivos desde el sector salud? Yo fui comisionado de la COFEPRIS cinco años, de ahí regulamos las medicinas que se consumen en este país. ¿Qué teníamos que hacer? Promover la competencia y en cinco años bajamos 80% los precios de las medicinas en el país. Fui el director del Seguro Social más joven de la historia. El Seguro Social atiende a 74 millones de habitantes. Pude desde el Seguro Social autorizar a que siete millones de estudiantes de prepa y universidad tuvieran seguro social gratis para que no se salieran de la universidad. ¿Qué estoy haciendo aquí en frente de ustedes? Estoy de candidato porque yo no le puedo decir a mi hijo, que tiene cinco años, que conocía los problemas de la ciudad y no los arreglé. ¿Y cuáles son los problemas de la ciudad? Llevamos 20 años de deterioro en los servicios. El primer problema es la seguridad. El 2017 fue el año más violento de toda la historia de la ciudad. Tenemos que solamente se resuelven seis de cada cien delitos que se denuncian. Tenemos que el 86% de las personas viven con riesgo de ser asaltadas o de ser extorsionadas o de ser lesionadas. Tenemos una ciudad que cuando yo era estudiante en el 97 se movía a 40 kilómetros por hora, hoy se mueve a 12 kilómetros por hora y nos cuesta 250 horas al año la movilidad. Hoy tenemos una ciudad que la mitad de su población no tiene agua. Se fuga el 40% del agua en las tuberías que no han sido mantenidas en los últimos 20 años. Hoy vivimos en una ciudad que, por ejemplo, reporta el nivel más alto de corrupción de toda la República, 68% de percepción de corrupción. Y para los que les interesa la economía, hemos perdido en 20 años 3.3 millones de empleos y hemos desgraciadamente mandado a pobreza a 2.4 millones de mexicanos. Me preocupan tres cosas del sector joven, que solamente el 50% puede acceder a un empleo después de la universidad en la ciudad. Somos la ciudad con más desempleo joven de toda la República. Me preocupa otra cosa, me preocupa que sólo el 20% de los jóvenes de 18 a 29 años gana más de cinco salarios mínimos. Y me preocupa otra cosa, que muchos de los jóvenes no tienen acceso a un lugar en la universidad. ¿Qué es lo que propone Miquel Arriola? Primero, para resolver el problema de la seguridad. Entró el narcotráfico en el 2000, no ha cesado su incremento. Hoy tenemos 20 mil narcotienditas en la ciudad. Entraron por Tlago, aquí ya los tenemos casi en todas las delegaciones. Necesitamos ponernos por encima de los delincuentes. Necesitamos un jefe de gobierno que ejerza su autoridad y que se enfrente a esta nueva ola de delincuencia que nos cuesta muchos delitos de sangre. Reformar desde luego la policía y el Ministerio Público. Intervenir los reclusorios. En movilidad he propuesto 100 kilómetros de metro. Se debieron de haber construido 35 por cada administración. No se construyeron en el 2000, no se construyeron en el 2012, ni siquiera un solo kilómetro de metro. Necesitamos un circuito exterior para sacar los trailers de la ciudad. Necesitamos tres trenes suburbanos para reducir de tres horas y media el viaje de una persona que vive en Tecámac a 40 minutos. Necesitamos en agua reducir a cero las fugas para que cuatro y medio millones de personas vuelvan a tener agua. ¿Cuál es el problema en una ciudad cuando los servicios son insuficientes? Que el que menos tiene es el que más gasta. El que no tiene agua en la ciudad gasta 500% más por el agua. Las mujeres en Iztapalapa tienen que bañar a sus niños con garrafones de agua que tienen que comprar porque no les llega el agua. ¿Qué queremos para los jóvenes? Queremos que terminen de estudiar. Transporte público gratuito para los jóvenes del sistema público de educación. Crédito a la primer vivienda para que entren, desde luego, después de graduarse, al ciclo formal de la economía y tengan una vivienda. Tenemos también para los jóvenes un convenio con la iniciativa privada para que en sexto semestre puedan tener una plaza laboral a partir de un incentivo que le dé el gobierno a los patrones para que ustedes no enfrenten falta de oportunidades por no tener experiencia cuando terminan la universidad. ¿Qué más queremos para los jóvenes? Sobre todo para los que se están titulando. Los jóvenes enfrentan gastos de más o menos 30, 35 mil pesos en la titulación. Queremos invertir en los jóvenes de la ciudad. Queremos que la ciudad pague esos costos de recepción para que no tengamos a nadie que haya terminado sus materias sin título profesional. ¿Qué queremos para combatir la corrupción? ¿Cómo vamos? Seis minutos. ¿Qué queremos para combatir la corrupción? A mí me ha funcionado muchísimo en mis anteriores experiencias. Lo que genera la corrupción es la alta cantidad de trámites, de trámites burocráticos, donde se cobra por prestar un servicio. Lo que queremos es una tala regulatoria de más o menos el 85 por ciento de los trámites. Eso pasa por quitar las fotomultas, eso pasa por quitar el cobro del arrastre de las grúas, eso pasa por quitar el cobro de renovación de las licencias para que hagamos todos el examen, eso pasa por quitar las arañas de los parquímetros, eso pasa por repensar qué vamos a hacer con la verificación. Pero además necesitamos generar empleo para los que quieran generar su propia empresa, un instituto del emprendedor a partir del cual los jóvenes, las amas de casa, los adultos mayores tengan capital para emprender. Estamos hablando de mil millones de pesos para el primer año, para que podamos generar nuevas micro y pequeñas empresas, más capacitación, más desregulación en todas esas empresas. ¿Qué queremos para incrementar el acceso de los jóvenes al mercado laboral? Tenemos más o menos calculados de aquí al 2024 1.6 millones de nuevos empleos. ¿Dónde están? ¿Dónde se van a crear? Con la infraestructura que vamos a construir en agua, en movilidad, estamos hablando más o menos de 300 mil empleos. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México le va a dar 650 mil empleos adicionales a la ciudad. Imagínense que esta ciudad, la mitad de la población está en la informalidad. Tenemos una tasa de desempleo del doble de la tasa nacional. Tenemos que resolver esto de manera acelerada. Otros 650 mil empleos en el nuevo modelo que queremos para el oriente de la ciudad, donde dejará de ser aeropuerto ese predio y vamos a garantizar movilidad y acceso directo al nuevo aeropuerto. Necesitamos planteles públicos de educación y privados para investigar y desarrollar proyectos también universitarios ahí. Necesitamos servicios para Iztapalapa y para Gustavo Amadero y necesitamos una gran área ecológica para reinyectarle el agua a nuestros mantos acuíferos. Yo estoy aquí, jóvenes, porque soy un ciudadano más, porque estoy utilizando mi experiencia y mi capacidad para devolverle algo que necesita la ciudad, que es capacidad de administración del gobierno. Este gobierno se ha debilitado por falta de recursos humanos. Si queremos que el gobierno funcione, también pensemos, desde escuelas como la Ibero, entrarle. Los jóvenes tienen que entrarle a la administración pública. Necesitamos honestidad, necesitamos capacidad y necesitamos ilusión de cambiar las cosas. Eso es lo que me trae aquí, eso es lo que me trae a la Ibero y yo estoy seguro que estos esfuerzos van a dar frutos. Este esfuerzo de Miquel Arriola empezó en diciembre apenas con seis puntos de intención de voto. Vamos en 27 puntos de intención de voto. Hemos subido 21 mientras las otras candidatas han decrecido. Creo que es momento de pensar en una ciudad que en vez de deteriorar sus servicios todos los días, los pueda incrementar y los pueda mejorar. Vamos por una ciudad segura, vamos por una ciudad que se pueda mover a los ritmos de antes, que podamos garantizar que vamos a llegar a nuestras citas, que nos ahorremos 250 horas al año en vez de estar en el tráfico. Vamos a una ciudad donde los jóvenes no estén en el 50% del desempleo. Una ciudad con capacidad de generar inversión. Acuérdense que hoy el lugar que guarda la ciudad en competitividad es el número 31 de 32. Necesitamos regresar a los niveles de competitividad. Yo les agradezco mucho la atención y los invito a que generemos un diálogo constructivo porque aquí está su servidor Miquel Arriola, muy orgulloso de estar con la comunidad de Ibero. Muchas gracias. Agradecemos a Miquel Arriola sus palabras y a continuación iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las personas interesadas, les pido por favor que se pongan atrás del micrófono y vamos a llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Les pido por favor a las y los estudiantes que las preguntas sean breves, tendrán 30 segundos para hacer su pregunta y como decía ayer Jorge Ramos, les quiero pedir por favor que las preguntas tengan signos de interrogación. Los bloques serán de tres, así que cuando lleguemos hasta tres bloques de preguntas, estaremos por concluida esta parte del encuentro. Así que, sin más, les doy la palabra, por favor, jóvenes. Juan Miguel Vázquez, estudiante de física. Yo soy Lenny López, estudiante de comunicación. Buenos días, Miquel. Me gustaría saber por qué en el siglo XXI debería votar yo, una persona homosexual, así como millones de personas de la comunidad LGBT y más, por ti, siendo que quieres quitarnos o poner a discusión los derechos de una comunidad que ha peleado toda una vida por obtener. Este año no sé si usted sepa, pero se cumplen 40 años de la marcha LGBTTI en esta ciudad, 40 años de lucha, 40 años de resistencia. Entonces, te pregunto, aquí, hoy, ¿cómo buscas conseguir votos, prestarte como la opción, como el progreso, cuando más que un avance, tu misma candidatura me parece un retroceso para México? Gracias. El siguiente, por favor. Hola, soy José María Lupercio. Desde el inicio de campaña, usted ha buscado el voto conservador, generando prejuicios a temas como la homosexualidad, el aborto y la legalización de la marihuana. La Ciudad de México se distingue por ser una ciudad libre, plural y diversa. ¿De verdad usted cree que con este voto conservador va a ganar la elección? Y si pierde, ¿qué es lo más probable que hará después de la elección? Gracias. Hola, Miguel, Miguel García de Fernando Latapí de la Carrera de Comunicación. En tu campaña, una de tus propuestas principales es la prohibición recreativa de la marihuana. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué estudios y de qué instituciones te basas para decir que la marihuana es nociva para los jóvenes y los adultos en un uso responsable y controlado? Porque hasta donde yo lo sé y muchos lo sabemos, no hay ningún estudio con valor que respalde esas teorías. Muchas gracias. En este momento cerramos este bloque de preguntas y quedamos a la espera con el siguiente. Candidato, por favor. Muchas gracias. Bueno, David, qué bueno que me hacen esta pregunta. Muchas gracias. Primero, yo quiero subrayar de manera tajante que no soy ningún intolerante y no soy ningún homofóbico. Eso yo lo he sostenido. Y quisiera decirles de frente que yo no quitaría absolutamente ningún derecho y no pondría a discusión absolutamente ningún derecho, ningún derecho ganado, ya sea en la Constitución o en alguna otra normatividad jurídica. Tengan eso por seguro. Yo lo que hice fue un señalamiento en el mes de febrero respecto a dos temas, de la marihuana y de los niños. Pero lo hice como Miquel Arriola. A mí me tocó, como Miquel Arriola, servidor público, cumplir la ley. En el caso, por ejemplo, que me acaban de preguntar de la marihuana. Los únicos cuatro permisos que existen para el uso lúdico de la marihuana, los firmó Miquel Arriola. Y yo no dije, no, es que yo estoy en contra de la marihuana, entonces no los firmo. Pero ¿para qué yo hice esta declaración? Es muy importante que los electores sepan qué piensan las personas que son candidatos en este tipo de temas, para la competencia pública. Imagínate que yo lo pensara y lo escondiera. Tú tendrías que saberlo y de todos los demás candidatos hay que tener una definición muy clara. Entonces, ténganlo por seguro. Yo no voy a quitar absolutamente ningún derecho. Sí, lo he dicho. Miquel es pro vida, pues es su derecho. Yo estoy por proteger la vida. Lo he dicho en términos de salud. Yo creo, por cuestiones sanitaristas, para resolver ya un poco las tres preguntas, que legalizar otra droga no abona a resolver un problema de salud pública. Yo desde la COFEPRIS regulé la marihuana, obviamente hay literatura, en el sentido que la marihuana genera afecciones a la salud, comparables con el tabaco, comparables con el alcohol, por supuesto. No hay que poner rangos. Yo soy de la idea de que lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de adicciones, enfrentando las adicciones. Imagínense que hoy la Comisión contra las Adicciones tiene apenas 800 millones de pesos. No tenemos presupuesto para enfrentar las adicciones. Entonces, quiero decirles de manera muy clara, jóvenes, cuál es mi posición respecto de los derechos. Soy profundamente respetuoso, yo no quiero afectar a nadie. Yo quiero que todos tengamos una mejor ciudad, que tenga mejores servicios, que tenga más seguridad. ¿Y qué vamos a hacer si vamos a ganar? Si ganamos esta elección, ser respetuosos de absolutamente todas las expresiones. Hay, por ejemplo, comunidades muy afectadas por las afectaciones de drogadicción en sus hijos, comunidades de víctimas que todos los días sufren el tema de las adicciones en carne propia. Es una decisión personal, pero el gobierno, como política de salud, pues tiene que ser muy cuidadoso en enfrentar el problema de las adicciones, no sólo de la marihuana, no sólo del alcohol. Y estoy siempre muy transparente, o estaré siempre muy transparente, en no violentarle los derechos a nadie, sino reconocerlos. El segundo bloque, por favor. Gracias. Bueno, evidencia múltiple de literatura médica, donde se establecen los daños, protocolos clínicos, por ejemplo. Por ejemplo, en materia medicinal, hay protocolos clínicos donde está a punto de acreditarse que el tetrahidrocannabidol tiene facultades curativas, que tiene facultades curativas en espasmos que se dan todos los días. La parte adictiva, la parte de daño al sistema nervioso central, existe, es una literatura que se ha desarrollado durante muchos años. O sea, un poco yo te diría, ¿dónde sacas la literatura que te dice que no hay afectación en el sistema nervioso central? Es literatura médica que se basa en la práctica diaria. Y déjame nada más decirte, no es que yo esté en contra específicamente de la marihuana, yo estoy en contra de las adicciones. No te voy a negar tampoco que hay afecciones en materia de consumo de alcohol o de consumo de tabaco, pero yo creo que el gobierno lo que debe de hacer es desincentivar el consumo de drogas y eso lo tiene que hacer a través del sector salud. Bueno, mi pregunta es, ¿qué aclaraciones nos puedes dar sobre los forcejeos que se acaban de dar contra mis compañeros en el Politécnico? ¿Nombre, por favor? Carlos Escobar, de Comunicación, perdón, repito, ¿qué aclaraciones nos puede dar sobre los forcejeos que se acaban de dar en contra de mis compañeros durante su visita en el Politécnico y por qué se dieron esas agresiones ante estudiantes? Hola, ¿qué tal, Miquel? Bueno, soy Rodrigo, estudiante de Comunicación, y al principio de la charla comentaste que has sido un ciudadano que ha trabajado por nosotros. En una investigación que realiza Animal Político, dice que durante tu gestión y de la del candidato Yomero, dicen que se entregaron 248 contratos por un total de 674 millones de pesos a una red de empresas proveedoras de una sola propiedad familiar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque además, dicha empresa o dicha empresa familiar compró boletos a funcionarios durante tu gestión en COFEPRIS, en el INSS y, obviamente, al lado del candidato Yomero. Gracias. La tercera, por favor. Hola, soy Nash Tinka y soy estudiante de Pedagogía de la Universidad. Quiero poner sobre mesa que soy estudiante con beca del 100%. Estamos de sobra, se sabe que es difícil llegar a nivel estudiantil de universidad. Quisiera que nos dieras una propuesta más allá del transporte gratuito, que me parece muy bueno, que nos dijeras cómo le vas a hacer para ayudar a estos jóvenes que se encuentran becados, porque hoy en día yo agradezco grandemente a la Universidad Iberoamericana por la oportunidad de tener una beca en esta gran institución. Sin embargo, de ahí en adelante uno ya no sabe qué hacer. Mantener una vida estudiantil a nivel universitario es muy difícil. La comida, los pasajes y más aparte cuando vives desde la Gustava Madero y vienes hasta Santa Fe. Otra de las cosas que me gustaría poner sobre la mesa es acerca de la nueva línea de transporte del Metrobús. Realmente es lo más ineficiente que ha existido hoy en día. Yo me sorprendí, entras al Metrobús, está todo muy bonito, pero afectó a muchísimos, muchísimos viajeros. Y no nada más a los viajeros, sino a todos los demás transportistas, no tienen dónde estacionarse llegando a auditorio. Se hace un caos horrible. El Metrobús ni siquiera puede respetar su propia línea. Es horrible. ¿Qué propones con respecto a eso? Y nada más en último plano, las mujeres. Se está hablando mucho de las mujeres. Se está utilizando como estrategia política. Y bueno, es bueno. Sin embargo, quisiera saber qué planeas hacer para las mujeres que son mayores de 45 años. Soy hija de madre soltera. Mi madre tiene 53 años. No tenemos pensión, no tenemos como ninguna oportunidad y no tenemos casa propia. ¿Cómo le puedes ayudar a ellas cuando en ninguna empresa ya la quieren aceptar por tener 52 años? En ninguna. A pesar de que tiene experiencia, tiene carrera técnica como enfermera y no le dan oportunidad en ningún lado para trabajar. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Nash Timka. Nash. Muchísimas gracias. Cerramos este bloque. Candidato, por favor. Muchas gracias, Carlos. Pues mira, en la visita que hicimos al poli yo me sentí muy contento porque hace 40 años no iba un candidato del PRI al poli. Yo creo que las universidades hoy, yo agradezco verdaderamente que haya expresiones diversas. El que quiera ir a una universidad y no encontrar posiciones universales, pues está equivocado. Y yo a eso vine precisamente a platicar con ustedes y a recibir todas las preguntas, todos los comentarios. Y eso me fortalece absolutamente como candidato, pero también como persona. La invitación la hizo el Politécnico, yo me enteré que hubo afuera del cuadrilátero un grupo que quería entrar. Las autoridades del Politécnico consideraron que no era conveniente. Entonces, pues de eso fue lo que yo me enteré. Yo estuve con alrededor de 300 estudiantes en un muy grato momento de intercambio, donde yo llamé a los estudiantes del Politécnico, también a integrarse al gobierno. Entonces, pues eso es lo que yo sé. Rodrigo, hablas 2012 del IMSS. Yo no era director del IMSS en el 2012. Si me lo das, yo lo investigo con todo gusto, porque yo en el 2012 era comisionado a COFEPRIS. Sí, a mí no me han comprado nadie ningún boleto de avión, por cierto. Mira, lo que comentó la compañera respecto, muchas gracias, de las becas para los estudiantes de universidades privadas. Yo lo que he planteado, y está en mi plataforma de gobierno, es que cuando exista un estudiante becado en una universidad privada, que sea capitalino, el gobierno ponga una parte adicional de la beca, precisamente para manutención, para que ustedes no gasten en estudiar. ¿Y por qué? Porque no quiero que los jóvenes, por motivos económicos, dejen de estudiar. Por eso hicimos lo del IMSS en el 2016, para que por un motivo de salud, no se saliera de estudiar un joven de preparatoria o de universidad. Entonces, tendría cada becado en el sector privado, o del modelo privado de educación, una beca adicional por la mitad, por parte del propio gobierno de la ciudad. Es pura inversión, lo que queremos es… ¿Por qué es inversión? Porque cuando tú te gradúes, vas a tener un empleo, y ese empleo va a fomentar el crecimiento económico de la ciudad. En materia de mujeres, también es un grupo que está sufriendo mucho el tema laboral, sobre todo a las madres solteras. Nosotros estamos diseñando otro programa, una bolsa de trabajo para madres solteras, pero que puedan trabajar desde su casa, para que muchas de ellas puedan seguir atendiendo a sus hijos pequeños, pero que tengan bolsa de trabajo con un trabajo que se pueda obtener. Y estamos planteando un programa transversal de desarrollo social, que es la pensión para las amas de casa. En esta ciudad, el 50% de las mujeres no se va a pensionar, porque no tuvo un trabajo formal. Entonces, imagínate que llegas a los 60% y no tuviste ahorro para el retiro, y eso te genera seguir trabajando hasta que ya no puedas, además con un ingreso mucho más bajo. Estamos planteando que esta inversión en pensiones pueda más o menos representar el costo de la canasta básica al mes, por cada una de las mujeres, son 3.200 pesos. Eso adicionado con los recursos de un instituto, el emprendedor, que tenga para las mujeres recursos, para que puedan abrir su pequeño negocio. Son básicamente las cosas que estamos pensando, que ya están en la plataforma para ayudar a las mujeres y a las madres solteras, sobre todo al sector más marginado de la ciudad, las que son candidatas al programa Prospera. Estamos hablando de que las madres solteras puedan triplicar ese apoyo en el Prospera. Son recursos directos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora a nuestro último bloque. Créanme que como moderador me toca una tarea muy ingrata, pero desgraciadamente el tiempo está muy justo, estamos colgados ya en la agenda, así que le voy a pedir a las últimas tres personas que por favor hagan su pregunta, disculpándome enormemente con el resto de las personas que desgraciadamente no podrán participar. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Miquel. Mi nombre es Erich, estudio arquitectura en sexto semestre y mi pregunta va relacionada en tema urbano. La Ciudad de México es una ciudad de contrastes, muy fuertes y de desigualdad. Existen distritos como Santa Fe, Lomas de Chapultepec, Polanco, con recursos, relativamente buenos servicios de movilidad en promedio, pero otras zonas como el pueblo de Santa Fe, el sur de la ciudad, el oriente, que sobre todo esa zona ahorita es de mucho interés en términos urbanos porque representa una gran oportunidad por el nuevo aeropuerto. ¿Qué hacer para resolver esa desigualdad en términos de servicio? Porque hay gente que vive en las barrancas, donde también el desagüe y las cuestiones orográficas representan un peligro para estas personas. ¿Cómo resolver de manera concreta y eficaz los problemas de esta gran cantidad de personas de esta ciudad? Miquel, yo soy Jorge, exalumno de esta universidad y miembro activo. Mi pregunta aquí es muy concreta. Como ciudadano estoy muy preocupado de la seguridad. Hoy en día, yo soy comerciante, emprendedor, y hoy en día ya, en primera no me siento seguro de acercarme a un policía. Veo a un policía y me da miedo en vez de seguridad. Y hoy en día ya, hasta en la Ciudad de México, hay organizaciones criminales que están llegando a comercios a pedirte cuotas, a extorsionarte, y ya ni siquiera, creo que muchos ciudadanos o personas que se dedican al comercio tienen siquiera la seguridad de acercarse a las autoridades. ¿Por qué? Porque hay una duda, hay una duda de saber si el mismo crimen organizado está coludido con la seguridad, con los empleados de la policía. Entonces, concretamente, a mí sí me gustaría que nos pudieras responder a todos los ciudadanos cómo vas a resolver este tema, porque realmente es muy preocupante. Muchas gracias. Y nuestra última pregunta. Hola, yo soy Carolina López Plumán, estudiante de psicología con beca también. Y bueno, vivo en Coctepec, de Madero, en el cinturón de miseria de este país. Y bueno, de esta ciudad, perdón. Y eso para tener en contexto que tú dices que en el 2016 el programa de servicios de salud, pero a mí me fue negado el programa porque soy beca de una escuela privada y porque tengo más de 18 años. Entonces, yo no entiendo cuáles serían los beneficios o qué pasó. Pero mi pregunta más es un poco acerca de cuando tú hablas de seguridad, parece que hablas de hacer mano dura contra la inseguridad, mano dura contra los delincuentes. O sea, eso me da a entender que no crecen los modelos de justicia restaurativa ni en la reinserción social. Y en ese sentido, los derechos humanos corren peligro. Muchísimas gracias. Candidato, por favor, para este último bloque. Miquel, mi nombre es Enrique Murguía, soy profesor del Departamento de Psicología y Psicoterapeuta el resto del tiempo. Me gustaría saber, primero preguntarte, ¿a quién admiras? ¿Quién es la persona que en la vida ha sido tu modelo? ¿De tu familia o una persona de la literatura, un personaje histórico? ¿A quién admiras, Miquel? Muchísimas gracias. Hola, rapidísimo, Miquel, yo soy Eréndira Derbez, soy exalumna del Ibero, muy orgullosa de, y te quiero preguntar rapidísimo, respecto a mi compañero Rodrigo, sobre la nota que sacó Animal Político sobre los contratos millonarios a una sola familia por más de 674 millones de pesos, ni siquiera me puedo imaginar esa cantidad. Tú dices que no estabas en gestión, pero tu gestión fue del 2016 al 2017, ¿cierto? Y estos son desde el 2012 hasta el 2018 y Animal Político te buscó o buscó a tu equipo para entrevistarse, hoy lo dijeron otra vez en W Radio, me sorprende que no conozcas la nota y la pidas. ¿Qué opinas? ¿Aceptarías ser entrevistado por Animal Político? ¿Sí o no? Rapidísimo. Por último, soy Manuel Galván, soy profesor profesor de aquí de la Ibero. Primero pensé que estudiaste en la Ibero porque vi tu chamarra. Supongo que es una situación nomás de apoyo lo que estás buscando al ponértela. Bueno. Veo que traes porra. Ok. Mi pregunta es muy clara. Estaba yo escuchando allá afuera. Tienes propuestas de darle dinero a los jóvenes, quitar el examen de admisión, pagarles dinero para que se titulen, pones empleos en el nuevo aeropuerto cuando es en el Estado de México, no en el Distrito Federal, planteas situaciones. vas a recibir una pancarta ahorita que salgas, eso es lo que está pasando. Mi pregunta es muy simple. ¿Cómo vas a invertir en el capital cultural cuando todas tus propuestas son de necesidad de dinero económico del gobierno? Adelante, por favor. Ojalá, profesor, me aceptes una chamarra de la Nahuac. Con todo gusto se te la regalo. La mano. Erick, ¿qué hacer para resolver desigualdades en materia de servicios? Pues yo te diría que lo que tenemos que generar es mejores servicios. ¿Dónde está la niña que me lo preguntó? Ah, no, perdón, arquitecto. Gracias, arquitecto. Mira, tenemos dos problemas muy relevantes. Primero, una falta de planación de la ciudad a largo plazo. No tenemos un plan maestro. Y luego tenemos una serie de servicios que se han deteriorado, como el agua, como el alumbrado público y sobre todo los servicios de la propia ciudad, que son los servicios urbanos. ¿Qué tenemos que hacer en la Ciudad de México? Primero, ese plan de desarrollo a 15 o 20 años. En la Constitución ya se habla del Instituto de Desarrollo Urbano, ahí hay que integrarnos, pero en movilidad lo que necesitamos hacer es invertirle más o menos 120 mil millones de pesos a la nueva infraestructura, le hace metro y también necesitamos invertirle más o menos 20 mil millones de pesos a los sistemas de agua. Y yo he planteado más o menos 100 kilómetros de metro y ahí vamos a resolver el tema de vivienda. hemos expulsado a la gente al exterior de la ciudad, al cinturón de la ciudad. Ha decrecido la población de la Ciudad de México y eso implica que tenemos costos muy altos de vivienda. Imagínate un modelo en las estaciones de metro donde podamos ofrecer vivienda accesible de más o menos rentas de dos o tres mil pesos a los estudiantes y más o menos precios de la vivienda de cien, perdón, de un millón de pesos a los trabajadores. ¿Qué resolveríamos? Tener vivienda accesible, vertical y en el servicio público de transporte. Reduces los tiempos e incrementas el acceso a la vivienda y hay un grave problema de falta de densidad poblacional en el centro de la ciudad. Ahí tenemos una gran oportunidad para incrementar el uso del espacio en el centro de la ciudad con programas para que la propia gente pueda remodelar y con programas para renovar las unidades habitacionales. El 10% de las personas de la ciudad viven en universidades habitacionales y yo ya lo dije, hay que darle a los arquitectos y a los ingenieros esa tarea que con el Infonavit o con los mecanismos de financiamiento ustedes puedan ser los asesores de la gente para remodelar su vivienda, para reconstruirla y para rediseñar las unidades habitacionales. Va por ahí el tema del desarrollo urbano. Jorge, ¿dónde estás? Allá. Pues mira, tenemos yo creo que dos cosas. Tenemos que resolver el problema y ahí también contesto a Carolina de Coautépec, el problema del crimen organizado y de los cárteles del narcotráfico. Tenemos más o menos seis delegaciones infiltradas y lo que tenemos que hacer es con inteligencia desarticular esos cárteles, no con sacar a la calle al ejército o generar una violación a la soberanía de la ciudad, pero sí necesitamos que estos cárteles dejen de operar, porque están utilizando incluso adolescentes para delinquir, las tasas de consumo de drogas se están incrementando de manera acelerada, estamos viendo que los delitos de extorsión, de cobro de piso y de homicidio están acelerándose, entonces necesitamos actuar de manera inmediata. Y luego, ¿qué tenemos que hacer con la policía? Imagínate que la policía tiene solamente el 14% de la confianza de los ciudadanos y por otro lado tenemos una corporación que tiene el 86% de la aceptación que es la Marina. La Marina tiene un modelo de academia y tiene un modelo también de formación en la academia y de ingreso a la propia corporación, ahí tenemos que formar nuestros nuevos policías, policías que sean aptos en lo físico, que sean aptos en la parte de honestidad y que sean sometidos permanentemente a controles de confianza. Por cierto, yo me hice un control de confianza hace dos días, soy el único candidato que se ha sometido al polígrafo y lo pasé y he invitado a las otras candidatas a hacerlo y no lo han hecho. Por un lado, necesitamos en corto tiempo reconformar la policía porque hoy la policía está corrompida por el crimen, en los últimos 20 años esto ha pasado. Tenemos que duplicar la capacidad de los ministerios públicos, hoy solamente se resuelven seis de cada cien delitos denunciados y solamente se denuncia el 10% de los delitos. Entonces, necesitamos ministerios públicos más preparados, agencias del ministerio público que tengan tecnología para bajar los tiempos de hacer una denuncia. ¿Cuánto te tardas en hacer una denuncia de un robo de un celular? Más o menos 12 horas. Necesitamos también tecnología, he hablado de cámaras, necesitamos invertir el problema de la seguridad en la ciudad, que el que se sienta amenazado de estar en la calle sea el delincuente porque tengamos identificaciones faciales como lo tienen otras ciudades del mundo, que con identificación facial tú te puedas anticipar a la comisión del delito. Tenemos que alumbrar toda la ciudad para poner más o menos una cámara por cada nueve habitantes y tener desde luego una estrategia también para la llegada de recuperación de los reclusorios. El 50% de los delitos de extorsión telefónica que se cometen en la ciudad vienen de los reclusorios y también otros delincuentes de corbata pues son los supervisores de los negocios los que van a pedir a los negocios una cuota para dejar trabajar a la gente. Yo he hablado de convertir el Instituto de Verificación Administrativa en un Instituto de Desregulación de la Economía en la Ciudad para que ustedes los comerciantes no sufran de visitas y extorsiones. Eso lo pudimos hacer también en la COFEPRIS y se generó un crecimiento económico muy importante en la industria regulada. Esas son un poco las cosas que se tienen que hacer de inmediato llegando al gobierno. Carolina, pues hay que ciertamente el programa del IMSS ¿dónde andas? Ah, está diseñado para que los estudiantes del sistema público puedan acceder asumiendo pues las carencias que tiene el propio sistema y las carencias que tienen los estudiantes en lo público. Pero yo soy de la idea de que los que están becados en las unidades privadas también accedan a ese beneficio a ese beneficio público porque son recursos públicos sin duda. yo voy a considerar esto para que ustedes puedan también acceder a la salud en materia en materia pareja como todos los demás alumnos. Y créeme que podemos equilibrar los derechos humanos. Hoy tenemos una nueva reforma penal donde el ministerio público si no comprueba que se cometió el delito pues el delincuente sale de prisión y eso ha generado también muchos problemas de delincuencia. Creo que tenemos que seguir equilibrándolo pero tenemos un problema enraizado de inseguridad en la ciudad donde la gente está empezando. imagínate que el 75% de la gente que va a votar en esta elección va a votar por seguridad. Esa es la principal preocupación de la elección. Profesor Enrique ¿a quién admiro? A José Vasconcelos es la primera lectura que hice de niño y pues es el hombre que le dio el sistema de educación hay que darle duro a la educación. Muchas gracias Enrique Eréndira por supuesto acepto la entrevista Sí, claro y también checa checa mis declaraciones patrimoniales desde el 2002 para que veas que he sido transparente toda mi vida. Muchas gracias Y bueno ¿de dónde obtener los recursos para enfrentar los grandes retos que tiene esta ciudad? Pues con mucha técnica como nos enseñan las universidades por ejemplo los 100 kilómetros de metro ¿de dónde van a salir? Pues de la misma fuente que está saliendo hoy el recurso para financiar el nuevo aeropuerto de bursatilizar el flujo del boleto del metro y también de darle densidad comercial a los desarrolladores para generar la infraestructura de las estaciones ¿cómo vamos a financiar el proyecto del tren o de los tres trenes suburbanos? A partir de concesiones como se hace en cualquier otra ciudad lo mismo el circuito exterior pero ¿cómo vamos a incrementar los ingresos del gobierno? generando más generando más oportunidades laborales mira déjame hacerte el cálculo que hicimos del tren por ejemplo a Tecámac una persona que trabaja en Polanco y va a Tecámac se gasta 55 pesos de ida y 55 de regreso porque hace tres transbordos aquí te subes al tren en el metro y sales en Tecámac te ahorras tres transbordos y más o menos el boleto estaría en la frontera de los 12 pesos de eso se trata también de bajar el precio del traslado en general porque dejas de usar y luego lo del metrobús que me decía Carolina pues tiene que ver con que lo que nos habían prometido metrobús no se está dando ahora ya no es un solo carril confinado entonces con metrobús con camiones con peceros ahora estamos atiborrando la calle y se están duplicando los tiempos de traslado y se están duplicando los costos de traslado lo vemos en la línea 7 se pasó de 58 minutos a una hora 20 de los misterios acá seguramente tú lo habrás usado pero entonces pues ese es el tema central cómo invertir cómo ser más inteligentes en la inversión y cómo generar mejores servicios en la ciudad muchas gracias jóvenes muy buenas tardes muchas gracias al candidato Miquel Arriola como parte final de este evento quiero entregarle a nombre del maestro David Fernández Dávalos rector de esta universidad un pequeño presente y agradecerle su presencia esta tarde con nosotros gracias candidato con nosotros y agradecerle y agradecerle a la próxima y agradecerle a la próxima Gracias por ver el video.